La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Esas lámparas que brillan para disipar toda tiniebla y toda incertidumbre Es una jornada para presentar al Padre la vida de los religiosos ¿Qué detalles, Señor, has tenido con ellos para llamarlos a estar junto a tu Hijo? Agradecemos su vocación, conocemos su nombre y su historia Sus ganas de construir una comunidad donde se viva con alegría el seguimiento Y su deseo de entregar la vida en la misión También queremos presentar nuestra propia vida Reconocemos tu misericordia y fidelidad en los momentos de incertidumbre y confusión Tu luz ha guiado nuestros pasos para vivir con alegría nuestra perseverancia También queremos experimentar en este día tu amor que se acerca suavemente Como bálsamo y caricia Como refugio y fortaleza a los hermanos enfermos A los frágiles de cuerpo A todos aquellos que, mirándote cara a cara Experimentan su fragilidad y su entrega Sobre todo cuando despedimos a los hermanos de comunidad Que están viviendo su Pásco Es una jornada para vivir con pasión el llamado Jesús es el Señor de nuestras vidas Queremos buscarlo, queremos seguirlo, queremos estar con Él Queremos experimentar nuevamente la fascinación de su belleza Que nos lleva a la oración y a la contemplación Queremos alegrarnos con los religiosos entusiastas Que nos hablan de la grandeza de la vocación Y también la serenidad y paz de nuestros hermanos mayores Es un día para dejarnos nuevamente contagiar Por el ardor apostólico de tantos laicos Que colaboran en nuestros ministerios Es una jornada para compartir nuestra esperanza en este mundo herido La humanidad está aquejada por la pandemia El coronavirus ha entrado en nuestras comunidades y nuestras familias Y hemos experimentado la vulnerabilidad de nuestra vida Hemos perdido a tantos seres queridos Y nos hemos sentido realmente tocados Más sensibles y responsables de cuidarnos unos a otros La humanidad no solamente está herida por la pandemia Está aquejada por tantos otros males Como la falta de encuentros interpersonales auténticos La polarización en tantos aspectos de la vida La soledad La injusticia La tristeza de tantas personas La ausencia de lo trascendente La misma creación está herida El Señor escucha el gemido de toda la humanidad Y nos invita a los religiosos a que tomemos en nuestras manos Las antorchas que las encendamos Y que gritemos El Señor es nuestra luz Y Él vence toda tiniebla y toda oscuridad Y Él vence toda tiniebla y toda la humanidad La vida fraterna en comunidad es una parábola del reino para este mundo herido siempre y cuando sea una comunidad viva animada por el Espíritu del Señor Tantas personas necesitan de nuestro encuentro de nuestra palabra, de nuestra presencia que les hablemos de lo que hemos experimentado en nuestro trato con Dios Este es el poder que llevamos Es la fuerza de su misericordia que transforma y da vida Somos invitados a ser buenos samaritanos y lo podemos vivir también si somos fieles a nuestra consagración viviendo los consejos evangélicos Siempre y cuando, siguiendo la lógica de la parábola del buen samaritano nuestra pobreza nos lleve a compartir nuestros bienes, a necesitar poco y a vivir la libertad de quien lucha contra relaciones desiguales y excluyentes Si nuestra consagración con el voto de castidad nos lleva a una dinámica de amores fecundos en los cuales excluimos esas amistades extrañas esas soledades ingratas e indeseadas y esos vínculos volátiles Si nuestra entrega obediente nos lleva a la misión compartida a poner nuestros talentos al servicio del reino en una sociedad de competencia y de autosuficiencia El tesoro de nuestra consagración, de nuestra vocación lo llevamos en vasijas de barro Brille la luz de Cristo, que es de donde viene la fuerza e iluminemos a nuestro mundo herido ahí donde estamos plantados Caminemos con esperanza, fijo los ojos en él Siempre en misión, feliz y santo día Caminemos con esperanza, fijo los ojos en él Gracias por ver el video Gracias por ver el video